en algún lugar y puede obtener una copia. El reino de Dios no se trata de obtener, aquí dice comida y bebida, pero en realidad habla acerca de más de eso. Digamos que el reino de Dios no se trata de obtener lo que yo quiero. No se trata de que yo me case o que no me case, o obtener una promoción que quiero para mí, o obtener aumento, una casa grande, buenos amigos, ropa buena, un ministerio que crezca. El reino de Dios no se trata de eso, pero sí es justicia. Saber quién uno es en Cristo es absolutamente lo más valioso que uno puede tener. No hay nada mejor que tener esa confianza de que Dios le ama, estar seguro, vivir sin la necesidad de impresionar a la gente que le rodea todo el tiempo para que piensen bien de usted. Es tan valioso. Y si no conoce quién es en Cristo, vivirá con culpa y condenación y terminará compitiendo y comparándose, siempre tratando de hacer algo más de lo que es. Los consultorios de psiquiatras y psicólogos están llenos de personas que no saben quiénes son en Cristo. Y no tiene que ser un no creyente para no saber quién es en Cristo. Hay toneladas de creyentes quienes marchan dentro y fuera de iglesias tremanas tras semana tras semana y no saben quiénes son en Cristo. Lo sé porque yo era una de ellas por muchos años. Así que el reino de Dios es, esto es lo que Dios nos ofrece como ciudadanos de su reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y mire, si lo veo de una forma realista, ¿puede pensar de tres cosas más importantes que haces? Y digo, en realidad, lo dije antes, todas las cosas en las que pasamos la vida queriendo, persiguiendo y las prioridades que hacemos, y entonces nos imaginamos que es tiempo de que nos vayamos a la tierra y estamos en el lecho de muerte pasando esas horas cuando el Espíritu está saliendo del cuerpo. ¿Y qué importan esas cosas entonces? ¿Alguien va a decir realmente en esas horas, tienes mi chequera, voy a ver el balance? ¿De veras? ¿Alguien va a decir, me puede decir cuál es el índice del Dow Jones hoy en la bolsa de valores? ¿Quiero saber que no perdí dinero? No. ¿Habrá algún pastor que diga, me puede decir si finalmente mi iglesia creció y es más grande que la del otro pastor? Así que el reino de Dios, no se trata de obtener todo lo que yo quiero y terminar con lamentos en el fin de nuestra vida porque nunca invertí en lo que era importante. El reino de Dios es estar bien con Dios, tener paz y tener gozo. Y el reino de Dios está en nosotros, la Biblia dice. Así que no se trata de lo que está sucediendo acá afuera. Y sabes, Dios dándome lo que yo quiero, ese es un beneficio. Hay beneficios del reino, así como uno ofrece beneficios en el lugar de trabajo. Hay beneficios por trabajar por el ministerio, pero esos beneficios no son el ministerio. Así que Dios nos ofrece beneficios si estamos en relación correcta con Él. Son maravillosos. Y amo por lo que Dios suple mis necesidades y hace algo especial. Pero eso aún no es el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que pasa acá. Ni mi cuenta de banco, no es cuán popular soy. Soy. Está en mí. Y déjeme decirle, cuando las cosas están bien acá, si las cosas están bien por dentro, la mayoría de la gente infeliz, de veras infelices, no hay nada que puedan recibir que las hagan felices. Porque es algo que tiene que suceder por dentro de uno. Y ve, yo antes pensaba, oh, voy a ser feliz cuando. Oh, y yo pensaba que, no era que disfrutaba la conferencia, pero cuando se acabe, cuando viaje menos, ah, y esté en casa. Ahí ser feliz en casa. Y sabe, así no es como Dios quiere que vivamos. No será, seré feliz cuando sea viernes y no haya que trabajar, o cuando reciba el sueldo, vacaciones, estaré feliz cuando me vaya a shopping. Tengo que vivir feliz. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo permanezco haciendo esto? Lo disfruto. Yo me divierto aquí. Es una alegría hacerlo. Y estaré feliz cuando llegué a casa, pero soy feliz cuando salgo. He aprendido a hacer esto. He decidido a ser feliz. Y es asombroso lo que pasa cuando uno decide. Uno de mis temas claves para este año, y lo voy a incorporar en todo lo que diga, es que tenemos que hacer las cosas a propósito y no pasivamente. Una persona pasiva espera a ver qué va a pasar. Ellos quieren que ciertas cosas pasen. Y ellos van a esperar a ver. Pero vivir a propósito es lo que una persona debe hacer a propósito, sabiendo que Dios siempre hará lo que solo Él puede hacer. Así que decidí ser feliz a propósito. He decidido tener paz a propósito. Y he decidido caminar en mi justicia a propósito. Y dirá, ¿y qué significa? Literalmente significa que aunque me sienta culpable, voy a leer la Biblia y saber que no lo soy. Si me arrepentí, le pedí perdón a Dios, y esa culpabilidad se ha ido, la vergüenza se ha ido, toda la culpa y condenación se ha ido. Y francamente, no importa cómo yo me sienta, porque yo sé lo que es mío. Así que me he vestido de esa justicia a propósito. Y es una de las cosas más valiosas que podemos tener. Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es como un precioso tesoro escondido en un campo que un hombre encontró y escondió de nuevo. Después, en su gozo, él se va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. ¡Guau! Él encontró algo que vale más que todo lo que él tiene. Vamos, quiero que lo entiendan. Otra vez, porque si se les pasó, el reino de los cielos es como un hombre que es un comerciante en búsqueda de perlas preciosas y fines, quien al encontrar una sola perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar a fin de tener la relación con Dios que Él nos ofrece y para tener paz y gozo? Y mire, vamos a entrar en cada una de estas en detalle, pero vamos a saltar hacia adelante por un minuto y veamos la paz. ¿Sabe? Hace como 15 años decidí, yo no voy a vivir sin paz. No lo voy a hacer y yo decidí que el mundo no va a cambiar, pero yo me puedo ajustar. Así que una de las cosas que ya no hago es el drama. Ya no hago dramas porque me roban mi paz y eso quiere decir que yo no ando por ahí con tantas personas como antes. y con las que estoy no hago drama. Y ahora, ¿sabe? Hay días malos ocasionalmente, los manejo, oro con usted, hablo con usted, pero yo he estado aquí por mucho tiempo y hice mucho de drama. Yo era la reina. Confía en mí, sepa lo que yo empezaba un drama cuando nadie empezaba. Y había drama en la casa todo el tiempo, todo era un gran evento dramático. No podíamos tener visitas sin que fuera un drama. Pero ya no hago drama, es asombroso. ¡Ay! De veras. Y probablemente repita esto otra vez, pero otra cosa que ya casi no hago, no al ciento por ciento, pero me quedo fuera del asunto de otros. Bueno, esa la dejo para más tarde. ¿Sabes? Si decide ser feliz, va a tener que ver las cosas que le roban el gozo. Y si puede cortar eso de su vida, tiene que cortarlo. Algunas cosas las puede cortar, otras no. Pero hay muchos ajustes que yo pude hacer que realmente me han ayudado. De nuevo, el reino de los cielos es como una red que se ha echado en la mar y recogió muchos peces de muchas clases. Cuando está llena, la arrastraron los hombres a la playa, se sentaron, repartieron los buenos peces en canastas y los malos los tiraron. Así será en la consumación de la era. Los ángeles saldrán y separarán a los impíos de los justos, los que son rectos y están en buena relación con Dios. Y los echarán a los impíos en el horno de fuego y allá habría llanto y rechinar de dientes. Bueno, he decidido que yo no quiero estar con llanto y crujir y rechinar de dientes. Yo no quiero eso, no suena acogedor. Y entonces los peces, todos tienen la misma oportunidad. Recuerde, él lanzó la red y sacó todo tipo de pescado. Todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos la oportunidad de tener una gran vida con Dios. Así que todo lo que hay que ver es, ok, cuando se trate de deshacerse de los peces malos y quedarse con los buenos, ¿de qué lado voy a estar yo? Voy a caminar la senda angosta y recta de la vida que nos lleva a la vida eterna o voy a ir a la senda ancha de la destrucción y decidí no voy a tener rechinar de dientes. Por lo tanto, yo quiero que usted lo capte, por eso yo no puedo. Bueno, espero que haga lo bueno. Bueno, ¿verdad? No, no mire, tengo que saber lo que está bien. Y entonces, si tengo que vender todo lo que tengo para tener la perla de gran precio y si tengo que deshacerme de mis amigos y si tengo que no ir a la fiesta y de pronto estar sola a veces y si tengo que perder el trabajo porque quieren que me comprometa en mi nivel moral. Vea esto. si tengo que perder un novio porque él quiere que tengamos sexo antes de casarnos y yo no voy a hacerlo. y yo no voy a hacer aplaudiendo como yo pensé. y yo sé cuando yo digo eso que ya están medios molestos. usted piensa el mundo está viendo bueno, es que bueno, estamos en el siglo 21 ¿le puedo decir algo? míreme Dios no evoluciona creemos que tenemos normas que evolucionan y pensamos que somos tan listos y que tenemos todo bajo control y el mundo es mejor que antes en la historia. Dios tiene las mismas normas las mismas normas morales que siempre ha tenido a mí no me importa el año que sea y aun si no sea tan popular yo voy a predicarlo hasta que Cristo venga por mí porque yo ya he decidido mire que yo no quiero estar en el lloro y el crujir de dientes y voy a tener que estar delante de Dios y darle una cuenta de la gente que Él puso enfrente de mí a enseñar y si yo quiero ser popular pero si no lo soy siempre y cuando sea popular en el cielo eso está bien porque la eternidad es larga 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 vea esto alguien tiene que tomar decisiones hoy cómo va a vivir su vida y no permitir que todos los demás le arrastren por la nariz amén mire yo vengo aquí primero a cada año y tengo varios meses para meditarlo que vale en la justicia paz y gozo para usted bueno entonces si va a la fiesta donde sabe que habrá drogas y sabe que habrá otras cosas sucediendo que no son buenas y usted va porque no quiere ser el que no fue y quiere que la gente piense que es raro y no se quiere quedar en casa solo toda la noche y despertar en la mañana y luego se siente culpable y no tiene paz fue y perdió el gozo y que es la justicia paz y gozo para usted ¿sería mejor para mí decir no ir a la fiesta? despertar al otro día sintiéndome bien durmiendo una noche entera tener energía sin la cruda sin culpabilidad sin condenación tengo paz tengo mi gozo ahora cualquiera con la mitad con la mitad un cerebro sabe que eso es mejor pero yo quiero ir lo hicimos antes yo quiero pienso siento yo quiero pienso siento yo quiero pienso siento yo quiero pienso siento la vida tiene que ser profunda si no estuvo aquí antes no lo sabía pero estamos en una conferencia de vida profunda ¿habían estas conferencias hace cuántos años Tami? cuando habían esos eventos solo 30 y yo llevo más de eso por aquí nunca me han invitado hace tiempo conferencias de vida profunda donde la gente quería escuchar esto y ustedes quieren por eso están aquí dense un aplauso ahora les quiero decir algo una razón por la que decimos sí a lo que debemos decir no es porque no sabemos quienes somos en Cristo y pensamos que necesitamos la aprobación de los demás para funcionar en el mundo y la verdad es que no lo necesita Jesús fue rechazado y sobrevivió cuando yo decidí servir a Dios con todo mi corazón me echaron de mi iglesia quiero que sepa eso es triste cuando quiere servir a Dios de corazón y la iglesia lo saca yo pienso que es lo que Pablo llamó el pie izquierdo de comunión yo perdí a mis amigos cuando decidí servir a Dios de corazón cuando decidí responder al llamado de Dios en mi vida fue difícil encontrar esa perla de gran precio yo tuve que sacrificar muchas cosas y estoy agradecida que Dios me dio la gracia porque ahora no me pesa nada y fue difícil entonces pero ahora tengo algo algo que es mejor de lo que yo pensaba que estaba sacrificando para obtener aquello tiene que pensar que cada vez que vende un poquito de sí por algo que sabe que no está bien luego va a pagar un precio luego y yo me pregunto ¿qué están pensando ahora? y si está viendo por televisión no se levante y lo apague a usted Dios lo ve y ya sabe quizás piense a mí no me gusta esa señora bueno a nadie le gusta la gente que le dice la verdad inicialmente no piense si yo le caigo bien o no piense si estoy bien o no bueno mire veamos tres escrituras rápido creo que la escritura le convencerá mejor que yo segunda de 45 21 por nuestro bien él hizo a Cristo virtualmente que fuera pecado quien no conoce a pecado wow para que por él y por medio de él pudiésemos ser investidos considerados ejemplos de la justicia de Dios lo que debemos ser aprobados aceptados y en buena relación con él por su bondad y si yo fuese usted yo me enfocaría en esa escritura hasta que quede grabada en mi alma el que no pecó Jesucristo el único justo tomó nuestro pecado él se hizo pecado en nuestro lugar y murió en la cruz y nuestros pecados fueron pagados con ese acto de misericordia y bondad pero no se detuvo allí él nos dio la justicia de Dios que era suya sola para dar él tomó mi pecado y me dio su justicia él tomó sus pecados le dio su justicia y ahora Dios porque él quiere nos ve él nos ve por medio de Cristo como si estuviéramos bien con él por fe en Cristo Dios mío el reino de Dios es estar bien con Dios tener paz y tener gozo y el reino de Dios está en nosotros la Biblia dice y literalmente nos damos cuenta lo que hay en nosotros que es mío que está en este reino que está en mí y luego Dios nos enseña cómo vivir de adentro hacia afuera no hacemos lo correcto y finalmente esperamos hacer suficientes buenas obras para que Dios no esté enojado y entonces estar bien con Dios porque seguimos las reglas y las regulaciones mira le pregunto esto si vamos a seguir las reglas y reglamentos cuáles cree que hay que seguir no hablamos de estar bien estamos hablando de justicia ajá hay una diferencia yo estoy bien con Dios usted está bien con Dios por su gracia y sabe todo el mundo quiere algo diferente le mencionó varias veces que quiere que juegue golf de nuevo mis nietos quieren venir a quedarse en mi casa y tengo 11 mi madre quiere verme más mi tía quiere verme más Dios quiere que ore y estudie mis amigos quieren que los visite y mi jefe quiere que vuelva a estudiar y yo quiero que todos me acepten y ser feliz yo no quiero estar presionada a hacer un show estar bien implica seguir leyes pero no la justicia el estar bien el ganarse el estar bien requiere seguir reglas reglamentos y cuáles seguimos las bautistas católicas pentecostales presbiterianas luteranas o las locos carismáticos o los que no tienen denominación y piensa que los que no tienen denominación no tienen reglas esto es chistosísimo nos salimos de esta iglesia para ser parte de una sin denominación porque no nos gustaron las reglas allá y ahora podemos ser libres acá y en un año va a tener tantas reglas como antes excepto que ahora estaba otro nombre la compañía tiene reglas la casa tiene reglas el vecindario tiene reglas la subdivisión tiene reglas Dios mío si compras tu propia casa hay que tener permiso del comité de la subdivisión para estacionarse en la calle o poner una cancha de baloncesto en su marquesina ¿seguimos el antiguo testamento o el nuevo? si vamos a estar bien al seguir reglas para caerle bien a los demás nos vamos a volver locos y lunáticos algunos sienten que ya van por ese camino gracias a Dios gracias a Dios que cuando Jesús estuvo en la cruz el dijo consumado es es decir la ley se acabó no tenemos que seguir leyes no tenemos que seguir las leyes de hombres no tenemos que seguir reglas eso quiere decir que podemos ser salvajes y locos no tenemos algo mejor el Espíritu Santo vive en nosotros Él dirige nuestras vidas y eso es lo que nos da libertad y la ley dice así dice alguien y digamos que fue Pat por ejemplo digamos bueno digamos que no quiero que nadie se enoje yo dije que Joyce que Joyce entró anoche y dijo que ya ahora ahora tantas horas empieza a tal hora así que así dice Joyce podemos decir un así dice de cualquiera yo me acuerdo cuando un intercesor vino a la iglesia y dijo que lloraba cuatro horas al día empezando a las cinco de la mañana y ahora yo tenía un nuevo así dice así dice la poderosa mujer de Dios y yo quería hacer así que yo iba a ver lo que ella hacía así que yo iba a orar cuatro horas al día me levantaba a las cinco tenía el reloj el agua el café iba al cuarto cerraba la puerta me hice un anuncio religioso grandísimo con mi familia ¿verdad? ¿saben de lo que hablo? yo voy a orar cuatro horas cada mañana grave error si piensa que puede hacer eso no lo haga perderá la mayoría del poder con solo abrir la boca y yo oraba cinco minutos y oraba cerca de todo lo que podía orar doce veces y me aburría y me quedaba dormida y esa es la razón Dios no va a dar energía a uno para seguir reglas hechas de hombres y reglamentos que no tienen nada que ver con ser guiados por el espíritu ahora la disciplina es buena si usted siente que Dios le dice levántate a las cinco de la mañana hora por una hora si Dios te dice el espíritu te guía a hacerlo es diferente porque lo que Él te guía a hacer Él te dará la energía a hacerlo la ley le saca la vida a uno es como no queda vida nos quedamos con obras muertas secas que nos esforzamos Dios porque de seguro si puedo hacer esto Dios se complacerá bueno si eres guiado por el espíritu puedes despertarte una mañana orar una mañana y la próxima diez minutos y quizás ore sentado en una silla o camine y ore o mirar por la ventana y orar no sé algunas mañanas quizás se siente y se pone a reír y se sonríen yo trato de que la gente entienda que pasar tiempo con Dios no es tanto lo que uno hace sino es que uno ha dicho tú eres lo suficientemente valioso para empezar mi día contigo y voy a estar aquí y el resto te lo dejo a ti ¿por qué no tener un poco de vida en ello? pero ve si uno no sabe que ya está bien con Dios entonces siempre va a pensar que tiene que hacer estas doce cosas para estar bien y luego tiene que hacer doce más para estar bien me están siguiendo la idea hoy ¿me entienden? bueno todos han pecado y están destituidos de la gloria por tanto todos son justificados y hechos justos con Dios es para todos no para unos pocos no hay persona que me escuche hoy que quede excluido al creer de todo corazón que es suyo comprado pagado por la sangre de Cristo solo tiene que dar el primer paso deje de vivir por lo que siente la Biblia dice vístase de justicia y yo creo en eso de vestirse eso es vivir a propósito no tengo que esperar y ver si siento que estoy bien con Dios lo visto me da confianza me da el denuedo en oración hace que el diablo se enoje amén nos da gran confianza en nuestra vida de oración y denuedo para orar y pedir cosas que suenan positivamente absurdos si sabemos quienes somos en Cristo le cuento algo que me molesta mucho y sé que probablemente la mayoría ni siquiera piensan de esto así así que quizás me estoy saliendo de mis casillas pero no me gusta oír lo que yo llamo solo oraciones la pregunta y que es una solo oración si escuchas sus oraciones y gente cuando oran es difícil tener una oración sin usar la palabra solo yo sé que aún no me entiende así es ahora señor si tú solo me ayudas Dios si tú tan solo salvas a mi hijo Dios si tú tan solo me dejaras tener esta promoción en el trabajo debería buscar la definición ¿sabes lo que significa? apenas lo suficiente para vivir ¿a quién creemos que le estamos hablando? y no se trata realmente de pensar que Dios es pequeño no pensamos que deberíamos pedirle tanto y entonces escondiditos pedimos tan solo así es Dios oh Dios si tan solo me perdonaras solo oh Dios si solamente dejaras que me casaras oh Dios si tan solo no estuviese casado más estoy feliz que traje mi traje de volar hoy la ferviente eficaz oración de un hombre justo tiene tremendo poder disponible en su operación y un hombre justo no es alguien que nunca comete un error es una persona que sabe quién es en Cristo estoy segura que yo ya cometí algún error hoy y eso no me voy a preocupar porque yo sé que ya para el mediodía yo sé que hice errores y sabe para calificar para el pecado lo que hay que hacer es pecar en pensamiento palabra o hecho y yo sé que he tenido pensamientos locos de seguro pero siempre me arrepiento por mis pecados rápido me arrepiento yo quiero hacer lo correcto no estoy donde debo estar pero gracias a Dios no estoy donde estaba y estoy feliz de mi progreso estoy muy feliz con mi progreso así que no vengo aquí y me siento bueno es que no puedo hablarle a esta gente ¿verdad? ay señor si tú solo me ayudas a predicar hoy realmente trataré de ser mejor durante el día para que en la tarde no me ayudes tanto y mire si usted puede mantenga eso fuera de su oración es tan solo yo no quiero que Dios tan solo haga un poquito por mi yo quiero salir a lo más profundo y prepararme para algo grande ahora estuvieron aquí antes y me oyeron Pedro y los discípulos pescaron toda la noche y no sacaron nada yo vivía así por años trabajaba 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 y nunca resultaba nada seguía reglas reglamentos haciendo todo lo que la iglesia quería quisiera y cuando me puse de ver a seria con Dios me pidieron que me fuera así que que tiempo mal gastado y yo estaba parada de cabezas tratando de estar en el grupo social de la iglesia que me controlaran manipularan torcía mi personalidad para que ellos fueran buenos conmigo y cuando me volví loca por Jesús y decidí que iba a responder al llamado perdí a mis amigos que luché tanto por obtener yo estaba en el plan equivocado y terminé llorando y crujiendo mis dientes pero ya no sigo en eso ese ya no es mi plan y vi algo que nunca antes había visto en la Biblia Efesios 3 les dije que Pablo siempre oraba por cosas más profundas por otros nunca oraba por cosas superficiales como que la gente recibiera lo que querían o sus problemas y una de las cosas que Pablo ora por la iglesia mucho era que ellos realmente realmente conocieran quienes eran en Cristo y cuan profundamente Dios les amaba y él usa la palabra profundo una y otra vez y si me acompañan aquí por un minuto va a ser una fiesta verso 17 Efesios 3 comenzando en el 17 que Cristo por medio de su fe actualmente more se establezca permanezca haga casa permanente en su corazón y que sean arraigados profundamente en amor y fundados seguros en amor a fin de que tengan el poder y sean fuertes para captar y echar mano con todos los santos el pueblo de Dios la experiencia de ese amor su anchura largura altura y profundidad de eso cuánto le ama a Dios que usted realmente pueda conocer prácticamente a través de experiencia por sí mismo me gusta esto Dios quiere que experimentemos su amor yo lo espero todo el tiempo en mi vida y un día no pasa sin que no lo vea veo como Dios me cuida amén a fin de que puedan saber a través de la experiencia el amor de Cristo que supera el conocimiento sin experiencia y nos acercamos a lo grande a fin de que sean llenos a través de su ser a la llenura de Dios y que tengan las riquezas bueno y que no espéreme espéreme déme un micrófono que funcione muy bien que usted conozca que cosa interesante que se apague el micrófono ahora eso lo va a ser más interesante y se haga el cuerpo enteramente lleno inundado con Dios mismo ahora no hemos llegado aquí llega un verso muy conocido ahora yo nunca entendí el ahora porque sigue diciendo aquel que es capaz de hacer por encima abundantemente todo lo que podemos pedir o pensar de acuerdo al poder que opera donde en nosotros así que que dice Pablo mire Dios le quiere dar un lugar lleno de bendiciones y él es capaz Dios puede hacer por encima y abundantemente más que todo pero sepa quién es tiene que saber que él le ama tiene que saber que lo ha comprado y pagado por usted experimentar ese amor tiene que conocer la altura profundidad longitud anchura de ese amor y ser valiente en oración sin falta de confianza y que complazca a otro para que no viva con inseguridad ni se compare con otros que no esté en competencia se ponga de pie y sea el hombre o mujer que Dios le dice que es ahora ahora cierto ahora a él que es capaz wow ahora lo veo ¿cómo puede Dios hacer eso en nuestras vidas si necesitamos todo eso para hacernos sentir que Dios nos ama pero cuando uno no necesita eso cuando uno ya sabe que Dios le ama ahora es alguien en quien Dios puede confiar y si se fija y voy a terminar esto si se fija cuando estaba compartiendo antes acerca de Lucas capítulo 5 de los discípulos cuando pescaron en la noche y no pescaron nada Jesús dijo vengan a lo profundo prepárese para una gran pesca pero dijo señor estamos exhaustos trabajamos toda la noche estamos cansados ellos decían si lee el pasaje y piensa ellos decían mire eso no va a funcionar eso no es una buena idea no queremos hacer esto no se siente bien pero solo basado en tu palabra extenderemos las redes de nuevo y la Biblia dice que sacaron tantos peces que sus redes se rompían y es lo que me gusta que tuvieron que llamar amigos mire oígame escuche como creen que hemos podido no solo pagar las cuentas del ministerio sino asociarnos con otros ministerios y hombres y mujeres de Dios en todo el mundo y ayudarle en su llamado el cumplir el llamado de Dios en sus vidas en África en India en Asia en Sudamérica en Canadá en Europa en el Dream Center en Los Ángeles y cualquier otro lugar porque Dios es capaz pero déjenme decirles déjenme decirles yo tuve que aprender quien yo era en Cristo no estoy enseñándoles algo que no conozco yo sufrí de culpabilidad más que nadie mira literalmente no me sentía bien si no me sentía mal tenía un caso serio de no conocer quien yo era en Cristo y tuve que pelear contra el diablo y obtener esa revelación y hacerla sólida en mi corazón tuve que gritar a pulmón no me importa como me siento no soy culpable soy perdonada y soy la justicia de Dios en Cristo amén el diablo le habla a usted mejor es que le responda finalmente lo capté y es de hacer por encima y abundantemente o más allá de todo lo que podemos atrevernos no pequeñas oraciones de tan solo bueno Dios si tan solo haces esta cosita por mi no te molesto más en un mes las personas que no saben quienes son en Cristo suenan así pero los justos son valientes como un león amén saben quienes son en Cristo y cualquier cosa que Dios les ha dicho que pueden tener por su causa y causa del reino no van a satisfacerse con un no amén que Dios les ha dicho Gracias por ver el video.